¿Sabías quién fue? Gordon Stewart Norskett, el asesino del gallinero, emigrante canadiense, pedófilo y esclavista quien secuestró a 14 niños en los alrededores de Los Ángeles, California, los mantuvo cautivos en su granja de pollos en el poblado de Wimbled, terminó masacrando a cuatro de los niños con un hacha e inhumó los restos en los terrenos de su granja. Confesó la totalidad de los llamados crímenes de Wimbled. Mientras residía en su rancho de pollos, Norskett secuestró a un número indeterminado de niños y abusó de ellos. Por lo general, después de abusar de ellas, las llevaba a casa y las dejaba ir. A cuatro de ellos, sin embargo, los asesinó en el rancho. La policía canadiense arrestó a Norskett y a su madre el 19 de septiembre de 1928, que fue condenado por los asesinatos de tres niños pequeños en California y confesó los asesinatos de nueve en total. Condenado a muerte fue ahorcado. Fue ejecutado el 2 de octubre de 1930.